¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Guitarrify, Cazón Kids de los Guardians of Cazón. ¡Ja ja ja! ¡Suscríbete! ¡Estamos esperando para el concierto, amiguitos! ¡Música de sonfreno! ¡Suscríbete! ¡Pues estamos dibujando a Guitarrify! Es muy importante, amiguitos, lo que os ha dicho. ¡Tenéis que suscribiros! Así formaréis parte del equipo de los héroes de Kaboom Titi. ¡Suscríbete! Ya habéis visto que nos hemos puesto a dibujar a Guitarrify y siempre empezamos por lo mismo, amiguitos. Lo primero es el lápiz, ese pequeño esbozón que hará de líneas maestras para luego ir añadiendo ingredientes hasta conseguir dibujar al personaje que nos toque, en este caso, Guitarrify. ¡Suscríbete! 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 de la nueva serie de Super Team, Guardians of Cazún, y se caracteriza por ser el líder de su cuadrilla, que en este caso son los Sound Master, ya veis que es básicamente una guitarra, y su poder se basa en las poderosas ondas vibratorias de la guitarra Heavy Metal, que acaban con los villanos de Kaboom City. ¡La lucha está servida, amiguitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recordad, amiguitos, que se llaman Guardians of Cazún, porque hay Cazuns de diferentes cualidades, y de diferentes colores, ya sabéis que el Cazún es esa energía que se encuentra en Kaboom City, que, bueno, pues hace que existan los Super Team, ni más ni menos. En este caso, pues es el Cazún amarillo, que le da una fuerza y un valor incansable, ya sabéis que es un héroe, luego está el verde, que tiene una resistencia ilimitada, en fin, cosas de Kaboom City. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues aquí tenemos a Guitarify, con toda su esplendor toda su estridencia su heavy metal espero que os haya gustado si es así por favor dadle al me gusta no se os olvide suscribiros amiguitos que es muy fácil totalmente gratis y sin ningún compromiso mira suscribiros amiguitos y nos veremos en el próximo vídeo un abrazo